Para la recuperación de valores y acercarse al sistema educativo, policía, civil e INGO realizaron una actividad recreativa en las instalaciones del polideportivo de esta ciudad. Estamos trabajando en el programa de educación en valores por medio de la actividad atlético-deportivo. Acercarnos al sistema estudiantil, los estudiantes, a través de ganar confianza, para orientarle para la vida. Aprovechamos el espacio, el acercamiento con ellos para orientarle de la mejor manera posible. Es cambiar lo cotidiano, dijo la psicóloga de INGO, pues con ellos se persigue mejorar las condiciones mentales y físicas de los estudiantes. Realmente la práctica de valores va fomentada en cada sesión con los estudiantes a través del juego. Eso les ayuda mucho al rendimiento académico, a la socialización con los demás compañeros y compañeras. Fue el Departamento de Prevención contra la Violencia de la Subdelegación Centro de la PNC de Gotera quienes se dispusieron a realizar las prácticas como parte de su programa de atención a centros de estudios. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.